¡Dada! ¡Bum! 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 Me aburrí del hipo, me cansé del hipo, no me deja ni hablar, solo tartamudear. Por favor hay alguien que me pueda ayudar, porque la paciencia se me va a acabar. ¡Bum! 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 ¿Y por qué me pasa a mí? ¡Bum! ¡Bum! ¿Y por qué estoy así? ¡Bum! ¡Bum! ¿Y por qué estoy así? ¡Bum! 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 Bum! ¡Bum! 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 Hickory Dickory Dog Hickory Dickory Dog El ratón subió hasta el reloj La una marcó Tick tock Bajo el ratón Tick tock Hickory Dickory Dog Hickory Dickory Dog El ratón subió hasta el reloj Las dos marcó Tick tock Bajo el ratón Tick tock Hickory Dickory Dog Hickory Dickory Dog Hickory Dickory Dog El ratón subió hasta el reloj Las tres marcó Tick tock Bajo el ratón Tick tock Hickory Dickory Dog Tick tock 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 Gracias por ver el video. 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 Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco patitos fueron a nadar por la colina y más allá. Mamá pata dijo... Cuac, 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 ¿dónde están? Y solo cuatro patitos fueron a nadar por la colina y más allá. Mamá pata dijo... Cuac, 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 ¿dónde están? Y solo tres ella vio regresar. ¡Uno, dos, tres! Tres patitos fueron a nadar por la colina y más allá. Mamá pata dijo... ¡Cuac, cuac! ¿Dónde están? Y solo dos ella vio regresar. ¡Uno, dos! Tres patitos fueron a nadar por la colina y más allá. Mamá pata dijo... ¡Cuac, cuac! ¿Dónde están? Y solo uno ella vio regresar. ¡Uno! Un solo patito fue a nadar por la colina y más allá. Mamá pata dijo... ¡Cuac, cuac! ¿Dónde están? Y a ninguno vio regresar. Pobre mamá pata fue a nadar por la colina y más allá. Mamá pata dijo... ¡Cuac, cuac! ¿Dónde están? Y a sus patitos vio regresar. ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Ey! ¡Ey! ¡Gracias! 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 ¡Courmore! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 monitos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco. Cinco monitos saltando en la cama. Uno se cayó y su cabeza golpeó. La mamá llamó y respondió el doctor. No, más monitos saltando en la cama. Cuatro. Cuatro monitos saltando en la cama. Uno se cayó y su cabeza golpeó. La mamá llamó y respondió el doctor. No, más monitos saltando en la cama. Tres. Tres monitos saltando en la cama. Uno se cayó y su cabeza golpeó. La mamá llamó y respondió el doctor. No, más monitos saltando en la cama. Dos. Dos monitos saltando en la cama. Uno se cayó y su cabeza golpeó. La mamá llamó y respondió el doctor. No, más monitos saltando en la cama. Uno. Un solo monitos saltando en la cama. Uno se cayó y su cabeza golpeó. La mamá llamó y respondió el doctor. No, más monitos saltando en la cama. Cero. No hay monitos saltando en la cama. Nadie se cayó ni se golpeó. La mamá llamó y respondió el doctor. Ponga esos monitos a la cama ya. ¡Tenial el doctor. No hay monitos a la cama. Cero. No hay monitos y prevalecentes a la cama. Cero. No hay monitos a la cama. Cero. No hay monitos. Nomos. Yanız. Cuén queridos. Unam. No.000 palabras. ¡No.000 gesagt, soy con mucha blzia 2004. Cero que más la слad habilitó y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.